Comentario impopular. Siempre hemos pensado que la belleza está en los ojos del que mira, y que cada cultura tiene su estándar en cuanto a la valoración de quién y quién no es guapo, pero esto es verdad solo en parte. El ser humano tiene sus formas para detectar qué nos hace más atractivo sexualmente hablando, solo que cada cual hace uso de sus herramientas de la forma que mejor puede para llamar la atención. No nos diferenciamos mucho de otros primates, o incluso otros pájaros. En otras palabras, la belleza está en los ojos del que mira, pero el que mira buscará lo mismo que tú, la mejor opción para la reproducción. En este primer episodio de esta serie vamos a ver tres experimentos, tres formas de ver cómo nuestra psique busca los posibles candidatos y los selecciona, así como alguna pista o clave para mejorar nuestras posibilidades. Primer experimento. El título no va desencaminado, vamos a hablar del movimiento. Si no te dieran más pistas sobre estas imágenes, ¿cómo identificarías la figura correspondiente al hombre y a la mujer? Para el hombre mirarías la anchura de los hombros y la rectitud del torso, y para la mujer irías a la cintura y las caderas. Y es que para medir el atractivo físico de un hombre, siempre miramos concretamente esos parámetros. Buscamos un torso en forma de V, hombros anchos y abdominales rectos. Y en el caso de las mujeres buscamos la figura de reloj de arena y las caderas anchas. Ambos son señales de buenos genes. Estamos sintiendo atracción por hombres fuertes y saludables, y por mujeres fértiles. Es más, la mayoría de los hombres consideran atractiva la figura de una mujer si ésta guarda una relación del 70% entre su cintura y sus caderas, aunque también se percibe como atractivo medidas inferiores y prácticamente imposibles. Una cintura de avispa también se percibiría como atractiva. No habéis notado que en cualquier fotocop los hombres suelen posar de frente, y las mujeres suelen ir a tres cuartos y en posición como de caballo, o si posan como de frente, siempre hacen algún juego con los brazos. ¿Por qué será? Y ahora viene el dilema. ¿Y si nos encontramos con cuerpos que a la primera vista no sabemos si son masculinos o femeninos, que tienen una forma así como más andrógina? ¿Qué otras claves podemos utilizar para identificar estos cuerpos? Pues fácil, nos fijaremos en el movimiento. Según experimentos realizados con figuras digitales, somos capaces de distinguir si una figura en principio neutra es una figura masculina o femenina sólo observando su forma de andar. Las figuras masculinas tienden a mantener el torso recto y a mover mucho los hombros, mientras que las figuras femeninas tienden a mover las caderas de lado a lado mientras andan. De hecho, estas diferencias las podemos notar incluso sin figura, sólo observando puntos de captación de movimiento. Ese espacio que ocupamos a la hora de andar es muy importante, porque esa forma también nos da pistas de la disposición reproductiva de la persona. Unos andares raros quizás indiquen alguna tara, pero unos andares más delineados podrían incluso indicar otras disposiciones personales, como determinación, seguridad o relajación, rasgos muy atractivos en otra persona. Es más, nuestra forma de andar cambia si sabemos que estamos siendo evaluados. En otro experimento se les pidió a un grupo de voluntarios que andaran por una cinta continua. En una condición se les dijo que estaban observando sus movimientos haciendo ejercicio leve, y en otra condición se les dijo que mientras andaban, una persona externa estaría evaluando su atractivo. ¿Qué crees que pasó? Bien, los hombres y las mujeres que se creían observados, cambiaron su forma de andar a tal y como lo describíamos antes. Así que ya sabes, ¿quieres resaltar tu atractivo? Bien pues, cuida tu forma de andar y automáticamente ganarás algo de interés. Y en el caso exclusivo de las mujeres, hay otro factor muy curioso que se da concretamente cuando salen de fiesta. Bueno, no concretamente, pero sí mayormente, ahora lo vais a entender. Y es que dependiendo de su ciclo menstrual, se moverá de formas distintas. Se ha observado que mujeres que están en su periodo de ovulación, los movimientos que hace cuando bailan, son más fluidos, amén de ocupar más espacio. Nunca es inconveniente saber bailar un poco, o al menos, saber moverse. Dos personas cuando bailan buscan la sincronía, que es un factor muy importante para crear atracción entre esas dos personas. Y al fin y al cabo, el baile es una expresión vertical de un deseo horizontal. Toma pedazo de frase para Instagram ahí. Y ahora te toca a ti. ¿Realmente eres consciente de la forma en la que te mueves? ¿Encuentras sincronía cuando bailas? Prueba a andar de forma más segura y sensual por la calle. A ver qué pasa. Cuenta tus opiniones en los comentarios con este emoji. Segundo experimento. Un tipo familiar. Ahora vamos a mirarnos los unos a los otros. Hablemos de caras. Cuando hablamos de personas guapas o de la representación de la propia belleza humana, en el arte o la literatura, muchas veces nos referiremos al rostro. Habrá caras que nos gusten más o menos, pero sabemos valorar un rostro bonito cuando lo vemos. Y es que hay diferentes rasgos que un rostro debe de tener para considerarse atractivo, que son la masculinidad o la feminidad que muestre, su simetría y otro elemento que lo mantendremos oculto hasta que llegue el momento. Los hombres se sienten atraídos por rostros con líneas finas, pómulos altos y redondeados y barbillas poco angulosas. Vamos, el arquetipo de un rostro femenino promedio. Muestra de una influencia muy alta de estrógeno en el desarrollo. Mientras que las mujeres suelen preferir rostros con líneas más marcadas, pómulos más robustos y barbillas más angulosas. Muestra de la influencia de la testosterona en el organismo. Otra curiosidad sobre las mujeres. Al parecer, dentro de este tipo de rostros, las mujeres por lo general se sienten más atraídas por rostros masculinos con contornos más delineados, al menos durante la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en el periodo de ovulación, las mujeres escogen rostros con rasgos más marcados. A ver, para que se iba de un ejemplo así exagerado, quiere decir que durante el resto del tiempo prefieren a Jared Leto y cuando están ovulando, pues prefieren la cara de Arnold Schwarzenegger. Pero independientemente de lo masculino o femenino de un rostro, este lo valoraremos más positivamente si es simétrico. Y la diferencia es abismal. En realidad, la percepción de las caras simétricas es más como una ilusión de nuestro cerebro que una realidad, ya que no tenemos las caras 100% simétricas. Y de hecho si las creáramos serían a veces incluso un poco raras. Pero aún así preferimos caras que más se acerquen a esa simetría. Para saber más sobre esta atracción por la simetría, os recomiendo este vídeo de Antroporama donde toca este tema con mucha más profundidad. Os dejo el enlace aquí. Decidle que vais también de mi parte. Sin embargo, no es sobre simetría de lo que vamos a hablar. Hay un tercer componente que hace a un rostro más o menos atrayente para ti individualmente hablando. ¿Alguna vez has escuchado aquello de que nos atraen personas que se parecen a nuestros padres? Bueno, en realidad hay estudios para todos los gustos. Uno dice que nuestros padres, otro que nuestros hermanos, que miembros de nuestra familia en general. Pero está claro que hay un impulso endogámico que nos hace sentirnos más atraídos por caras familiares. ¿Pero sabéis cuál es el factor común a todo lo anterior? Exacto. Tú. Bueno, también existe un curioso fenómeno llamado atracción sexual genética, en el cual hermanos que no se han criado juntos, que por azares del destino se vuelven a encontrar, se sienten muy atraídos sexualmente. Cuando en situaciones de convivencia habitual eso no pasa. Pero eso lo dejo aquí como curiosidad. No vamos a indagar más en eso. Quizá ya en otro vídeo, ¿verdad? Dale like si te gusta. En realidad no es que busquemos caras que se parezcan a nuestros familiares. Tú te sientes atraído por un rostro que se parezca al tuyo. Por eso es afinidad familiar. En un experimento tomaron fotos a algunos participantes, y sin que ellos lo supiesen, manipularon sus fotos para darles la apariencia que tendrían si fueran del sexo opuesto. Después, sometieron a los participantes a una prueba de evaluación de rostros para ver cuáles consideraban más atractivos, o con quiénes tendrían una cita si ellos pudieran elegir. Entre esos rostros les colaron, sin que lo supieran, su propia imagen modificada. ¿Y cuál fue el resultado? La mayoría de los participantes marcaron ese rostro modificado como muy atractivo, o lo eligieron como posible candidato a una cita. Vaya, acabamos de descubrir que somos unos egocéntricos, ¿no? Pero tiene su razón. Al igual que con el movimiento del baile, buscamos a personas con las que nos sea fácil encontrar cierta sincronía. Y qué mejor sincronía que encontrar a alguien que se parezca a ti. Lo diferente gana atractivo si tiene algún lazo en común con tu mundo. Por eso, un rostro diferente que se parezca al tuyo, se percibe como atractivo para ti. Ahora te toca a ti. Con algunas aplicaciones móviles es muy fácil ver cómo sería tu versión en otro sexo. Si llegaras a encontrarte con esa hipotética persona, ¿la encontrarías atractiva? ¿Tendrías una cita con ella? Opina en la caja de comentarios dejando este emoji. Si te está gustando la experiencia, no olvides suscribirte porque la segunda parte llegará muy pronto. Bien, hemos hablado mucho de sincronía, pero todavía queda otro factor que nos ayuda no solo en la atracción, sino también en la elección de una futura pareja. Lo veremos en el tercer experimento. Antes de seguir, es conveniente que hagamos un inciso entre lo que es atracción y elección. Atraernos nos pueden atraer muchas personas, pero no por ello vamos a desearlas a todas. Por eso, la mayoría del tiempo hablamos de encontrar más atractivo, preferir a tal o cual elección, pero no de elegir. Y por supuesto, cuando hablamos de elección, no elegimos todo lo que deseamos. Seleccionamos una pareja en base a muchos más factores que van más allá de la atracción. Y con este experimento vamos a ver uno de los factores más poderosos. Podemos hacer que un rostro sea más bonito a través del maquillaje o el Photoshop, pero existe otra forma más sencilla de hacer que un rostro nos parezca más bonito y el truco es simplemente seguir mirándolo. He podido referenciar este experimento muchas veces en este canal, pero nunca he explicado qué es lo que pasa realmente aquí. Si no lo conocéis, os lo resumo. Juntamos a un grupo de participantes, los emparejamos y los dejamos un momento a solas con unas sencillas instrucciones. Deben de mirarse a los ojos durante cuatro minutos y después pasan estas cosas. Por supuesto, este vídeo está trucado de alguna manera. Podrían haber cogido las reacciones más pasionales cuando la mayoría de la gente no hubiese reaccionado así, por ejemplo, o todos son actores. Se quiere dar la imagen de que en este proceso todo funciona y que te vas a enamorar perdidamente de la persona que tienes delante en tan solo cuatro minutos. Pero bueno, es de sentido común que no siempre tiene por qué pasar cosas así. Pero sí es verdad que durante esos cuatro minutos pasa algo entre esos dos desconocidos que se miran. El experimento original lo llevó a cabo el famoso psicólogo Arthur Aron, el cual recordaréis por ser también el autor de sus famosas 36 preguntas. Si andáis más perdidos que el barco del arroz, aquí tenéis un vídeo donde se explica mejor en qué consisten esas preguntas. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando concretamente en este experimento. Porque sostener la mirada no es algo fácil, es más, es algo muy incómodo. Aguantar la mirada durante tres o cinco segundos se considera ya algo invasivo y la mayoría de nosotros pues vamos a retirar la mirada antes incluso de terminar ese tiempo. Pero... ¿y cuando no retiras la mirada? Entre dos desconocidos en la calle las miradas se tornarán tensas y esa tensión deshará el contacto. Pero en un entorno controlado no tienes por qué estar tan alerta. Pasado ese tiempo puedes empezar a ver matices en la mirada del otro, comunicarte a través de sus ojos. Se pueden mandar mensajes muy sutiles a través de la mirada. Si queréis saber más sobre cómo leer un rostro, aquí tenéis un vídeo donde hablamos del lenguaje no verbal. Dale click arriba. Durante este tiempo empiezas a acostumbrarte a la cara del otro, por lo que se vuelve un poco más bonita o menos fea, depende de cómo lo quieras ver. Y también te acostumbras a su mirada, pasando de algo tenso a algo... agradable. Porque puedes relajarte y transmitir ese relax a la otra persona y notar además cómo esa otra persona se relaja contigo. También un elemento muy grande de sincronía ahí, ¿verdad? Pero también hay otro factor. Arthur Aron influye sobre las relaciones jugando con la vulnerabilidad. Hace que sus participantes se expongan, se vuelven vulnerables el uno con el otro. Ya sea a través de la información personal, a través de las preguntas o ya sea con una mirada directa. Lo que hace es que los participantes compartan su vulnerabilidad, como el que comparte un secreto personal. Y cuando dos personas comparten un secreto y se siguen el rollo, se crea complicidad. Y es ese factor poderoso a la hora de elegir una pareja. La complicidad que se crea a través de la interacción. La sincronía crea magnetismo y la complicidad los une. Y ahora te toca a ti. ¿Serías capaz de ponerte a prueba con este experimento? ¿Crees que surgiría algo si lo haces? Opina en la caja de comentarios con este emoji. Bueno, y hasta aquí esta primera parte. En pocos días volveré con una segunda parte con otros tres experimentos. Esta vez enfocados en fenómenos más sociales. Como por ejemplo, ¿qué tiene más éxito al tomar la iniciativa en una interacción a la hora de ligar? ¿Cómo elegimos pareja? ¿A qué le damos más importancia, al estatus o al atractivo físico? Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!